Hola a todos, soy Dani, estamos en Minecraft, este es el cuarto ya, ¿no? El cuarto vídeo del megamundo. ¿Qué tal, Edgar? Hola, pues aquí, conduciendo. Conduciendo, como siempre. Pues nada, nos estamos acercando a nuestra ruta turística, esta es la segunda super megamejora, ya lo veréis. Esto ha sido lo que más curro ha tenido y todavía no está acabado, o sea, ahí lo dejo. Ya se empieza a ver cosas en el minimapa, aunque, buah, ya es que se ve de todo, ¿verdad? Estamos a punto de llegar a la estación. Vamos a, bueno, como ya veis, estamos en Egipto. Bueno, ya hemos llegado. Bueno, me he lanzado un poco a lo bestia. Aquí, vamos aquí. Bueno, estamos en la estación de Egipto. Esto ha sido una locura, ¿eh? O sea, es, bueno, Edgar, como siempre, aparcando tres kilómetros después de la... Oye, pero es que esto no frena. A ver, que esto es un ave, tienes que frenar lentamente. Venga, ya está. Bueno, como siempre, enseñamos la estación y luego vamos a las grandes mejoras. Esta maravilla de estación y de líneas, o sea, aquí es espectacular. Bueno, tiene forma de pirámide de Egipto, ya veréis por qué. Y se comunica... ¿Aquí se comunica con el metro, no, no? Aquí solo es... ¿O sí? Sí, por aquí. No, pero aquí el metro no. Bueno, eso ya lo... ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Aquí, que ya tenemos el bug de siempre. Ah, bueno, vale, porque lo has hecho por fuera. Bueno, se comunica a todos los andenes y uno de estos es el metro. Vamos a... Antes del metro, antes de eso, que eso lo veremos en otro vídeo, el metro este. Pues vamos a ver... Un poco Egipto, ¿no? Qué cosas hemos hecho y tal. ¿Dónde estás? Vamos a hacerlo de día. Bueno, pues como veis, aquí hay una megaestructura. Empezamos con las pequeñas. Vamos a ver... En vista de águila, que se ve mejor todo. Pues nada, esta locura de Egipto, de pirámides, como veis aquí, una pequeñita. La otra... Bueno, pequeñita. Sí, bueno, pequeñita, pero me tiró sus horas a hacerla. Esa es la grande, ahora la veremos. La otra está aquí. Todavía están vacías por dentro, pero aquí viene lo que quiero que participéis vosotros. Por favor, decidme qué queréis que haga dentro de las pirámides. Hay un montonazo de espacio. O sea, pero muchísimo espacio. Como veis, están huecas, ¿vale? Por dentro. Podéis hacer... O sea, se puede hacer un montón de cosas aquí. Podéis pedir lo que queráis. Lo que queráis, que no lo haremos. Unas trampas aquí que maten a gente. Lo que os ocurra... Algo que sea mega grande, que quepa dentro de las pirámides y que sea más o menos realista, ¿vale? Algo así. Pues ya realista. O sea, si tú lo pones dentro, pues... Realista, ¿eh? Eso. Bueno, hemos aprovechado el bioma de... Bueno, el poblado este de Egipto que ya salió en uno de los vídeos del primer megamundo. Esta es la línea que va a Japón y va hacia el otro lado, va al pueblo normal. O sea, está todo muy bien comunicado. Y esta es la megapirámide. ¿Eso por qué? Los cojones. Esto lo hice yo. No, no, no. Perdona. Lo que está bien comunicado lo he hecho yo. Vale, bueno, las pirámides y todo esto lo he hecho yo. Y lo que hay ahí arriba también lo he hecho yo. Ahora lo veremos. Esta es la mega, 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 ultra, mega pirámide. La he hecho bloque a bloque, ¿eh? No he utilizado editores. Sí que es verdad que después de hacer... O sea, después, no antes. Después de hacer las pirámides me di cuenta de que hay este mod, el de las varitas, que es para poner bloques de manera mucho más rápida. Pero bueno, da igual. Esta las he hecho todas bloque a bloque. Y como veis también están huecas, ya le he hecho el suelo. Y se comunican por metros, que bueno, ya lo veremos. Se comunican por metro todas las pirámides. Aún faltan un montón de cosas por hacer. Como veis, en esta hay un montón de espacio para hacer lo que sea, ¿eh? O sea, decidme ideas, tíos, porque tenemos que pensar en algo. ¿Vale? Entonces, esto es una de las cosas, la pirámide. Esta es la estación. El poblado. Y ahora vamos a la otra cosa que hay aquí. Chan, chan. La super mega esfinge. Yo creo que la he hecho más grande que la real. O sea, yo me pensaba que la esfinge esta era grande, pero en la vida real no es tan grande. O sea, yo me pensaba que era gigantesca y no. Y la he puesto encima de una montaña, pues porque mola más. Y esto es el caminito que lleva todas las pirámides. Así, todo currado. ¿Dónde estás? Aquí. Venga, vamos adentro. Y bueno, hemos hecho aquí una especie, ya lo veréis, una especie de biblioteca en la cabeza. Esta estaba comunicada por Metro, ¿no? También, aquí abajo. También, todo, todo. Lo vamos a ver, aunque ahora no nos montaremos ahora. Todo está comunicado con tren. Todo, todo. Todo con tren, todo. Pues aquí abajo de la esfinge, pues una pequeña estación para que cuando en el siguiente vídeo veamos lo que haya dentro de las pirámides, que, como veis, todavía no está ni construido, pues cuando en el siguiente vídeo podamos verlo, pues nos comunicaremos a través de trenes. Vale. Aquí también se puede hacer algo, todavía no sé qué hacer. Aquí atrás también hay espacio para hacer algo, todavía no sé qué hacer, pero arriba ya lo tenemos hecho. Y vamos a verlo. Esto es que me hace gracia porque en 10 minutos, que duran más o menos los vídeos, se explica todo en 10 minutos, pero es que esto me ha tirado meses hacerlo todo. Doeje. Esto, para los que tengáis GTA IV, pues es un corazón. Es como la Estatua de la Libertad. Es una tontería muy grande. Vale, subimos y llegamos a la biblioteca con vistas. Ahora lo veremos. Vale, unas pequeñas librerías por aquí. Edgar atravesándome cada vez que pasamos por aquí. Más biblioteca. Y... Un mirador. Esta es la boca. Este es un pequeño mirador. Vamos a poner la vista grande, ahora que estamos aquí, que no hay... que no se ralentiza tanto. Larga. Porque así se ve como más impresionante también, ¿no? Digamos. A ver. A ver si carga. Bueno, da igual, no carga todavía. Subimos más. Y llegamos a la parte de los ojos. Una pequeña zona, yo que sé, de relax. Con más vistas que... O sea... Sal. Vale. Vamos a poner... Vamos a hacer una pequeña visual de todo. Porque es una pena que tanto trabajo se vea reducido en tan poco tiempo de grabación. A ver si consigo que aparezca todo y que se vea así en panorámico. Y daremos por finalizado el vídeo. Es que... Es lo que os digo. Me da rabia porque, joder... Tantos meses trabajando con esto para que luego solo se graben 10 minutos. Pero bueno... Bueno, pero ya sabéis, ¿eh? Si tenéis una idea buena para meter lo que sea dentro de las pirámides, pues lo decís en los comentarios y ya veremos lo que construimos. Eso, eso. Sobre todo las ideas. Porque llevamos un montón de tiempo con las pirámides vacías que no sabemos qué hacer. Así que... Mira, mira. Mira esta pista. Mira, mira, mira. La pirámide grande que, bueno, no carga del todo, pero se ve bastante lo que es. La estación, la pirámide, el poblado comunicado por unas líneas de tren y una esfinge coronándolo todo. Bueno, y con estas vistas nocturnas os dejamos. Ya sabéis, si os gustan los vídeos, darle like favoritos y nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!